Hola que tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, que gusto acompañarlos en este fin de año y bueno comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos a la cuarta tormenta invernal de la temporada, la cual se estará ubicando sobre el norte y noreste de la República Mexicana y bueno por otra parte también tenemos al frente frío número 24, el cual ya se estará ubicando sobre el Golfo de México. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 15 grados la condición de cielo parcialmente despejada, al igual que en La Paz, pero con 20 grados centígrados. Guadalajara soleado con 19 grados y ya para finalizar Mérida, actualmente con 33 grados la condición de cielo parcialmente despejada. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado sonora, las cuales varían entre los 19 y 21 grados y que nos esperan los próximos días, comenzando en el sector de Navojoa. El día de mañana se mantiene la condición de cielo parcialmente despejada, las temperaturas máximas que van a variar entre los 20 y 29 grados para el sector de Navojoa. Ya en Ciudad Obregón, actualmente con un cielo despejado y también se mantiene para el día de mañana, las máximas para los próximos días que van a variar entre los 20 y 28 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 6 y 8 grados centígrados para el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, actualmente con un cielo mayormente nublado, ya mañana se comienza a despejar con temperatura máxima que va a llegar solamente hasta los 18 grados centígrados y la mínima que se prevé de 10 grados centígrados para Guaymas. En Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente con 19 grados, mañana la máxima que disminuye hasta llegar a los 18 grados centígrados, cielos despejados y ya las mínimas que se prevén de entre 6 y 9 grados centígrados para la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 18 horas con 16 minutos, la puesta de la luna a las 8 de la mañana con 34 minutos, la salida del sol a las 7 de la mañana con 10 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 36 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. ¡Gracias!